¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está la grasa! ¡Muy bien! ¡20 pesos más! ¡Muy bien! ¡Ah, rayos! ¡Próxima! ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¡En el... ¡En tu lado! ¡Sí! ¡Wow! ¡20 dólares más! ¡Wow! ¡Nena! ¡Tú juegas a lotería hoy! ¡Voy! ¡Y viste al Tropical Casino a jugar! ¡Ok! ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está? ¡En... ¿Último 20 dólares dónde está? ¡En tu lado! ¡En mi lado! ¡No! ¡Estaba allá! ¿Cuánto te hiciste, mi amor? ¡120! ¡120 dólares! ¡Eso es! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto en Puerto Rico gana! ¡Gracias, mi amor! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!